¿Qué tienen pocas ganas de escribir? Este es el documento que acaba de publicar el Ministerio Público Fiscal manifestándose respecto de lo que ocurrió anoche. El Ministerio Público Fiscal expresa su preocupación y repudio ante los hechos que se han tomado en Estado Público y que involucran a la señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y hace saber su fuerte compromiso con el esclarecimiento para lo cual ha puesto todos sus recursos a disposición del fiscal a cargo de la investigación. Fíjate un hecho que es común a lo que hizo la Asociación de Magistrados y con este comunicado. No hablan en ningún momento ni de atentado ni de ataque. Hablan de los hechos ocurridos, fuera una circunstancia más. Pero aparte son cinco o seis líneas, ¿no? Digo, porque los fiscales han hablado cinco días seguidos, ¿no? Podrían haber agregado un poquito más de datos. Fue más largo, me parece, el comunicado de la Asociación de Fiscales en el marco de lo que ha sido el alegato de la Fiscalía en la consabialidad que este comunicado en particular, ¿no? Claro, recordamos, la Corte Suprema también emitió esta mañana un comunicado de cinco líneas y ayer la Asociación de Magistrados emitió un tuit de dos párrafos y un documento de tres párrafos. En todos, habló de los hechos ocurridos. Es una línea que bajó la Corte Suprema. La Corte Suprema tampoco habla ni de ataque ni de atentado. Entonces, ¿están todos respetando la línea que baja la Corte Suprema de Justicia? No, no lo sé, no podría afirmarlo en esos términos. Sí queda claro que hay una economía de palabras que es realmente llamativa en estos casos. Una información adicional que acabamos de recibir. El primer examen médico al imputado indica que está en condiciones de prestar declaración indagatoria. Es decir, que esta duda que teníamos respecto de si era imputable o no, en principio, el primer examen médico arroja como resultado de que está en condiciones de afrontar un proceso penal. Esto significa que la primera impresión es que es imputable. O sea, qué caja de sorpresas que es el ser humano en sus características, sus misterios, en la individualidad, en sus personalidades, en sus psiquis. Porque si uno mira atentamente todos los posteos en redes sociales de este hombre, vamos a recordar el nombre, Fernando Andrés Zabac Montiel, 35 años, nacido en Brasil pero criado en la República Argentina, absolutamente. Nunca, en ningún posteo, muestra animosidad explícita, ¿no? Hacia ni al peronismo, ni a la vicepresidenta, ni nada en particular. Si no, son posteos que están más relacionados con otras cuestiones, más con la música. O con políticas económicas, ¿no? Y de golpe es el protagonista de esto, ¿no? Sin intención de apresurarnos a sacar conclusiones, ni a extrapolar datos sueltos. Hay un dato que me parece que es importante señalar. En las consultoras de riesgo crediticio que consultó, valga la redundancia, el Poder Judicial para encontrar algún dato adicional respecto de Zabac Montiel, aparece que desde el mes de junio a la fecha ha tenido un fuerte deterioro económico que le ha generado deudas, deudas pronunciadas. Es más, hay un gráfico que muestra una cierta estabilidad económica y a partir de junio un desplome respecto de esa actividad económica. ¿Sabe a qué se dedica este hombre? Sí, ¿no? Lo que se indicaba en las últimas horas es que estaba relacionado con el transporte a través de vehículos, probablemente sea una especie de conductor tipo Uber. Ah, remisero. No necesariamente con esa empresa, lo que sí, una especie, claro, de remisero. Eso es lo que figura en la base de datos del NOCI, que es una fuente de consulta respecto de datos personales y riesgo crediticio. Pero también figura que no tiene aportes previsionales, ni trabajo en relación de dependencia, ni tampoco aportes como monotributista, con lo cual técnicamente desde el punto de vista económico no tiene adquirida alguna. Para tener en cuenta entonces, Néstor, y muy concretamente para todos los que se enganchan recién a esta hora, día de feriado nacional, a partir de lo sucedido, el agresor todavía se encuentra dentro del CAVIA, digamos, CAVIA, nosotros le llamamos habitualmente a la dependencia policial, donde se trasladan a muchos detenidos antes de acercarse hacia los tribunales donde serán juzgados. Todavía permanece en el lugar. Sí, y no hay hora prevista para la indagatoria. Un día particular, porque feriado nacional, también se vive feriado nacional en los tribunales, más allá de este hecho puntual, con lo que las inmediaciones de Comodoro Pi muestran a esta hora aquí en el barrio porteño de Retiro, un clima, como nos contaba Mariano en otro caso, es un ratito muy, pero muy tranquilo. La palabra no sería casi desierto, pero es una situación puntualmente de muy poca gente en el lugar y allí es donde estamos. Gracias. Gracias.